Me salió esa vuelta ¿Qué tiene este mal? Uy, no he sido yo, mijo Entonces, ¿qué le dicen? Porque se asusta, tranquilo Aguanta, mijo, deja tomar aire Y ahora sí, ¿qué pasó, mijo? Oiga, le tengo dos pupilos ¿Sí? ¿Seguro? Sí Ya, esto ya no me sirve, entonces ¿Dónde están las manos? Ya los traigo De una Listo, listo, mijo Quieres un Pioner 2030 Y yo te consigo ese radio Aguanta, mijo, ya te marco Ya pues, mijo ¿Y eso? Ya, ya, ve ¿Y tus discípulos, qué pasó? Ya venía Ya vine corriendo Este Barry Gangster también ¿Dónde están esos de eso? Sí, es que le estoy entregando, loco Para que puedan correr de uno ¡Ojo, mijo! ¿Y si los mandes no nos pagan? Tranquilo Si no nos pagan Yo le mato a su mamá Su papá Y a su abuelita Ese, su abuelita está muerta Yo se la desentierro Y se la vuelvo a matar Aguanta ¿Qué pasa? Cuando recién te conocí Solo robabas Arranchabas, mijo Ve ahora ¿Ya ves? Mátame Uno sube de level Ahí vienen, ahí vienen ¡Más tardes! ¡Sardes, buenas! Aquí son las clases Sí ¿Más lo que me vas a correr, Esteban? ¡Simón, ve! Oye, ¿qué le pasa a Esteban? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué te pasa? Más respeto Ahí donde le ves con cara de Gil El man tiene un masterado En robos de casos Tiene un PHD En lo que es asaltos Y eso no es todo El man es ingeniebrio Pasa todos los bienes Tomando la esquina de Huanchaca No, ve, ves, hijo No hagas quedarse mal De que tomo solo el time así Ah, solo el time así Perdón, perdón Respeto, ¿no? Ve, mudo Respeta Ve, aquí lo es duro Ah, Simón, ve Ve, y si se ve con cara de Du Carita, no, y la lacra ¿Dónde tendrá, ve? No sé dónde tendrá ¿Tú crees que ahí? A veces Oye, ya, ya, dígámosle Oh, maestro Venimos acá a aprender Lo que ustedes Es que yo les he visto Que roban lindis, tiesos ¿Yo qué? Tieso Oye, pero Si nos van a enseñar bien ¿Por qué? Quiero así Pero tener hasta como usted El masterado Y graduarme de ingeniería Y también Yo quiero ser tan grande como él Ah, ya, 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 ya Ah, ya, 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 ya Estos manes son los discípulos Sí ¿Primeramente? No se dice primeramente ¿Cómo se dice? En primer lugar En primer lugar Tienes que ser Del Pucs Primero Bien elegante ¿Sabes cuánto vale esto? ¿Cuánto vale, ve? ¿O robaste? ¿Lo robé, ve? Ah, cierto ¿Cómo voy a tener eso para comprar? Bueno Comencemos ¿Quieres ser alto como el man? Toma procán con leche Procán con leche Machi caporoto Todo eso, mijo ¿Quieres ser rudo como yo? ¿Para los robos? O sea, duro para los robos Porque flaco es cuánida, me enseñé Sigue pues, dan las clases pues Pero usted es el profesor Ah, cierto Verán Aquí Vamos a tener Una tecnología No les aseguro Que van a salir magistros Como el man Aquí rapidito En un mes Un título de tercer nivel En robo a mano armada Así es, no Así es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo Te voy a robar No respetan a los profesores ahora Así son Bien cargosos Estas verbesas que traes pues, hijo A la escuela Te pasas quedar mal con las otras instituciones Chuta, pero bueno Comencemos, comencemos Formal, mijo, formal Primero tienes que aprenderte el himno Canta el himno, por favor ¿Qué pasó? No me sé Si me ha enseñado No tenemos Que muda Ay, perdón No tenemos Bueno, primero tienes que tener un buen apodo La puta, vean No, no tengo papel, nada Date la vuelta Chuta, ya tocó Barry Barry Y el que base Él es el que base No, vean, no es así No serás el que base No Entonces Soy Barry Tracio Barry Tracio Bien malote, no Ponte y llegas Quieto, yo soy el Barry Tracio Dime apodo, por favor Y cuidado con equivocarte No me estoy ¿Qué del puta se está podiendo? Cualquiera pregunta ¿Quién robó? No me estoy No me sé Ay, güey, yo soy a veces Sí, pulo, mijo No llore, no llore No llore Todo lo aprendí aquí, loco Qué bien, qué bien Qué bien, besos Y verán Eso es esto Aquí van a salir con un título de tercer nivel En un mes Ya pues, de Barry Cáncer Diles El mejor atraco que me hizo crecer y fundar esta institución Ya Eso No han de creer El otro día nos vimos a comer esas chibapas Y el mundo se ha querido comer con todo el bicho y se atrancó No, mijo, no ¿Qué hagas? Vas a quedar mal Mi mejor atraco Mi mejor robo Ah, ya, ya, ya Claro, ya El man desde chiquito era monaguillo en la iglesia Y se ha sabido robar a su frente Vamos, ve, vamos, ve Vamos, ve Ya A ver, vamos Voy a dejar prender Me vas que es eléctrica Asóme la pata Si me quita gasolina No ves que es eléctrica ¡Rum, bum! ¡Rum! Vas de gaster ver cómo me va dejando este bebé Otra vez siempre me hace lo mismo Ya creo que me han robado en la oficina Y ya volví Eso, con el tiempo me ha de agradecer Saca buen físico Bueno, mijo Tampón dan atención que una vez nomás explico yo ¿Ok? Ya Mijo Quiero ese taxi Me lo traes acá, hermano Ya Mirarán y aprenderán cómo se roba un carro Ya Ahorita voy y le rompo los vidrios ¿Cómo que me ha estado visto la ventana? Pues mudo Es cierto Vas a quedar mal Anda, anda, está nervioso Sáqueme, sáqueme Casi, mijo Casi No me harás quedar mal El man es mi estudiante, el mejor Oiga, dice Pero yo no sé manejar ¿Cómo que no sabes manejar? Si eso te enseñé, pues primerito Supe Suelta Sube, sube, sube Qué huevada, loco Yo tengo entendido que D era para adelante Y R para allá ¿Seguro? Sí No, no, no Mejor no haga Aquí tiene mi papá metido los papeles Cómo manejar el carro, loco El manual Aquí se ve Tu papá Mi papá Es que no tenías papá Acierto, no Es que no teníamos a los huambres, pues, mijo Ya, que empuje Que chuchas, que chuchas Empuje, mijos Nuestro momento ha llegado Ya llegamos Subito, pues, mijo Ya creo, mijo Si estamos a toda máquina A ver Para eso he sido las piernas Esta historia continuará Ya Ya Gracias.